Por caprichos del destino hoy me encuentro enamorado Viviendo un sueño imposible que tu maldad me ha dejado Yo te quiero y no lo niego para que voy a negarlo Tu amor no me pertenece y eso no puedo evitarlo Quisiera llorar para encontrar el recuerdo No quiero llorar pero evitarlo no puedo Quisiera pensar en todo el mal que me has hecho Y revelarme ante Dios pero no consigo hacerlo Cansado de ya esperarte me marcho sin rumbo fijo A recorrer las cantinas en busca de la bebida Quizás yo viva vagando si eso quiere mi destino Pero dentro de mi cuerpo tu recuerdo irá conmigo Quisiera llorar para encontrar el recuerdo No quiero llorar pero evitarlo no puedo Quisiera pensar en todo el mal que me has hecho Y revelarme ante Dios pero no consigo hacerlo Quisiera llorar para encontrar el recuerdo No quiero llorar pero evitarlo no puedo Quisiera pensar en todo el mal que me has hecho Y revelarme ante Dios pero no consigo hacerlo Compadre Quisiera llorar para encontrar el recuerdo Quisiera llorar para encontrar el recuerdo Quisiera llorar para encontrar el recuerdo No quiero llorar pero evitarlo no puedo Quisiera pensar en todo el mal que me has hecho Y revelarme ante Dios pero no consigo hacerlo Quisiera llorar para encontrar el recuerdo No quiero llorar pero evitarlo no puedo Quisiera pensar en todo el mal que me has hecho Y revelarme ante Dios pero no consigo hacerlo Música Música Música